Me miras tan profundo ¿Qué habrá dentro de ti? Tal vez un sol muy tibio O un medio día gris Mirando a esa esposa Que siempre resentí Me cuenta de ese cielo Que quiero descubrir Amándote 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 Verte despertar Y yo junto a mí Después de compartir Tus sueños Siento la paz Dentro de mí La descubrí Amándote Amándote Me miras tan profundo ¿Qué habrá dentro de ti? Me cuentas de ese cielo ¿Qué quiero descubrir Amándote 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 Gracias.